tenemos que aprender del caso de Simmons los bases que no tiran no pueden jugar mucho la NBA ni si Ahmed Thompson no aprende a tirar será un problema, en eso no estoy de acuerdo en absoluto Ben Simmons hasta que tuvo problemas mentales era un jugador en el NBA y era un jugador muy muy bueno, con carencias y con problemas pero era un jugador muy muy bueno de hecho esperar, o sea si Ahmed Thompson llega a ser lo que era Ben Simmons antes de esa serie contra los Hawks en la que se rompió, en la que empezaron a hacerle faltas perdió la confianza en sus tiros libres eso derivó en que perdiera su confianza en general porque tenía miedo a tirar tiros libres entonces empezara a pasar de tiros todo eso fue una reacción en cadena que derivó en lo que estamos viendo ahora mismo, pero el jugador antes de esa pérdida de confianza ojalá Ahmed Thompson llegara a ser así de bueno pero es eso, es obviamente mucho más difícil triunfar, tienes que ser buenísimo en otros aspectos del juego para compensar la falta de tiro, pero como mínimo los hermanos Thompson tienen más voluntad a día de hoy de tirar de la que tiene Ben Simmons eso desde luego, pero bueno habrá que ver en que se queda la cosa me siguen gustando, me parece uno top 5, el otro top 10 como muy bajo probablemente tendré que, ya iré viendo a lo largo del tiempo también influirá March Madness que va a ser un momento clave también pero sí que es verdad que soy un poquito más pesimista con ellos ahora de lo que era hace unas semanas y sobre todo eso, con la extensión de Brandon Miller creo que hay posibilidades de que Ahmed Thompson no sea el top 3 del draft, pero probablemente sea el 4 máximo 5 no es un tiempo algo algo más difícil Gracias.